Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos de nuevo a mi canal. Yo soy Laura y hoy vamos a jugar otro episodio de Disney Magic Kingdoms porque seguimos jugando con las misiones de Lilo y Stitch, estamos jugando las misiones de Nani y ya podemos darle la bienvenida a Cobra Bubbles. Pero para llegar a eso les voy a dejar acá el resumen de misiones que teníamos que completar. Como recuerdan, una de las primeras misiones que veíamos ayer era que aparecían las muñecas de Lilo por el parque y teníamos que tocarlas. Bueno, aparecían 15 y cuando completábamos eso aparecía lo siguiente. Vaya, eso ha sido muy extraño. Eran casi iguales que Scrum, así que me pregunto si todos tenían huevos de bichos en sus orejas, como Lilo siempre dice. Escalofrío. Da igual, voy a intentar no pensar más sobre eso. Misión completada. Su cabeza es demasiado grande. Puedes acostumbrarte a un montón de cosas cuando vives con alienígenas, pero no a todo. Y completábamos esa misión de la muñeca. También teníamos a Nani completando la misión que la dejamos ayer y nos decía Mmm, no hay más que unos sándwiches de mantequilla de cacahuate machacados. Eso significa que estás cerca. Supongo que Pudge no tenía hambre hoy. No preguntes quién es Pudge. Es una historia muy larga. Marco, Polo, Lilo. Vale, nuevo plan. Encuentra a Lilo. Dile que no haga tantos sándwiches la próxima vez. Y corre a la reunión. Ahí completamos la misión con Nani y nos aparecía esta animación de Stitch en la máquina que aparece en nuestro parque. Ahí se puede ver cómo lo atrapan y nos muestran a Nani con una nueva misión. Dice, Lilo casi siempre gana cuando jugamos al escondite o cuando juega a esconderse de una reunión a la que dijo a su hermana que iría. Pero eso no quiere decir que no haya aprendido unos cuantos trucos por el camino. Como que cuando se lleva comida normalmente deja un rastro de migas detrás. Justo como ese de ahí. Envía a Nani a seguir el rastro de migas de pan. Dos horas nos demora esta misión y también, bueno, la mandábamos a cumplirla. Ahí vemos cómo busca a Lilo y la está llamando. Cuando terminamos esta misión dice, Oh no, Stitch, ¿qué te ha pasado? Esto es malo. Esto es muy malo. La reunión puede esperar. Tengo que ayudarlo. Por mí y por mis compañeros. En cuanto averigüe cómo. Ahí queda completa la misión. Enseguida otra más. Vale, vale. Me he enfrentado a alienígenas antes. Probablemente pueda con esto también. Solo tengo que aprender a conducir esa especie de aerodeslizador. Lo suficiente como para liberar a Stitch de un robot monstruoso. Suena peor ahora que lo digo en voz alta, ¿verdad? Manda a Nani a liberar a Stitch. Dos horas también nos demora esta misión. Y nos va a dar como recompensa un libro que es lo que precisamos como requisito para conseguir a Stitch. Bueno, acá vemos la animación de Nani tratando de ayudar a Stitch. Ahí la vemos en esa nave disparando. Y cuando terminaba nos decía lo siguiente. Ay, ay, ay. Esto es peor que aprender a conducir. No puedo acercarme lo suficiente como para hacer nada. Vale, nuevo plan. Encuentra a alien que sepa cómo destruir un robot gigante. Libera a Stitch. Encuentra a Lilo y ve a la reunión. Déjalo en paz. Espera, la reunión. Ahí completábamos la misión y nos dieron el primer libro. Nuevamente Nani nos decía. Señor Bubbles sabría exactamente lo que hacer ahora mismo. Eso de los alienígenas es su trabajo. O al menos eso creo. Creo que también es trabajador social a tiempo parcial. Es complicado. Pero se suponía que iba a quedar con él de todas formas. Así que seguro puede ayudarme. Espero. Envía a Nani a buscar al señor Bubbles. Dos horas nos demora esta misión. Pero también nos aparecía una nueva que dice. Vale, puedo hacerlo. Podemos hacerlo. Podemos liberar a Stitch. Si lo intentamos de verdad. Es Ohana después de todo. Y eso quiere decir que no lo dejamos atrás. Intenta liberar a Stitch. Nos muestra los 35 libros que vamos a precisar conseguir para desbloquear a Stitch. También nos salía una nueva misión con Plikly que decía lo siguiente. Ah, hoy es un día perfecto para la xenoantropología. Ejem, eso es estudios terrestres, por si no ha quedado claro. He estado estudiando este planeta mi vida entera, pero no había terminado de colocar micrófonos hasta hoy. Escucho todo lo que dicen los humanos cuando creen que no los oigo. Piensa en todos esos datos. Tengo la piel de gallina. O puede que esos sean ruidos de mosquitos. En fin, qué ganas tengo de escuchar. Envía a Plikly a escuchar los micrófonos en directo. Bueno, seguimos con Nani que terminaba la misión y nos dice. Uf, suspiro. Señor, señor Bubbles, sé que llegó muy tarde, pero, pero... Ya se ha ido. Uf, claro que se ha ido. Cuenta con Cobra. Iré a buscarlo pronto. Solo, uf, necesito un minuto. Completamos la misión y nos dice. Esto no es bueno. Podría llamarlo, pero tendría que correr de vuelta a casa. Y quién sabe qué podría pasar. Y no he visto a Lilo en todo este tiempo. ¿Qué se supone que tengo que hacer? Da la bienvenida a Cobra Bubbles. Así es como llegábamos a desbloquear a Cobra Bubbles. Pero todavía teníamos que esperar una hora a que el juego, el evento, lo activara. Mientras tanto, también cumplía la misión con Plikly. Y nos dice. Interesante, muy interesante. Pero, ¿qué significa todo esto? Ayuda, ayuda. El botón gigante está avanzando. Vaya. ¿Quién hubiera pensado que los humanos eran tan particulares en cuanto a su gusto por los botones de tamaño grande? Oh, han dicho. El robot gigante está atacando. Ja, eso tiene mucho más sentido. ¿Qué criaturas más nobles? Espera, ¿hay un robot gigante atacando? Ahora sí estoy en mi parque y les voy a mostrar cómo aparece Cobra Bubbles. Acá tenemos para darle la bienvenida. Y en los objetivos del evento también aparece por acá ya disponible. Bueno, si entramos, vamos a verlo en el personaje. Lo que nos pide como requisitos. Tenemos 5 flor puamelia. Tenemos también el maletín de cobra que nos pide 16. Y por último, el gorro de orejas de Cobra Bubbles 15. Bueno, además también 3.000 monedas del evento de Stitch. Y en 60 minutos lo podríamos conseguir. Bueno, como ven, este personaje ya es un poco más complicadito. Y nos piden algunas cuantas cosas más. Yo tengo muy poco por ahora. Esto es lo que pude juntar hasta el momento. Y bueno, así es como vamos avanzando. Tengo acá también para subir de nivel a Plickly al nivel 3. Pero todavía no lo he hecho. Y como ven, acá está Nani. Ya la tengo en nivel 3. Próximamente para subirla a nivel 4. Además, nos aparece Stitch ya en color. Como si estuviera desbloqueado. Bueno, nos muestra acá arriba del todo el libro del patito feo. Que es el primer requisito que tenemos que conseguir de Stitch. Y nos pide 35. Las personas que nos pueden ayudar a conseguir esta ficha son Nani. Y también Plickly. Que en 4 horas cada uno nos daría el libro del patito feo. Rezamos un montón. Son 35. Así que no hay que olvidarse de cumplir esto. Porque después se van a ir habilitando las demás fichas. Miren, acá dice. Prepárate para Stitch completando misiones del evento. Para desbloquear sus misiones de fichas. Después, más adelante, nos van a habilitar la pistola Stitch. Luego pasan a habilitarnos el gorro de orejas de Stitch. Bueno, y además vamos a precisar monedas del evento 15.000. Y es importante no olvidarnos cada vez que tenemos un tiempito sin cumplir alguna misión. Enviar a nuestros personajes a conseguir esta ficha. Porque, bueno, son un montón. Y después nos van a habilitar la siguiente ficha. Y se nos van a juntar muchísimos. Nos vamos a poder con todo. Así fue el evento de Winnie Pooh. Que teníamos que ir habilitando de a poco. Y, bueno, había que conseguirlas para que no se acumularan tanto. Yo en este momento igual estoy más concentrada en conseguir todos los ítems que precisamos para Cobra Bubbles. Y poder seguir avanzando con las misiones y el evento. Pero, bueno, me falta bastante todavía. Hoy ya no lo consigo. Yo creo que mañana tampoco. Tal vez el domingo lo pueda conseguir. Veremos cómo nos va. Les voy a mostrar quiénes nos dan estos requisitos. La flor poamelia, como ya saben, la conseguimos con las ranas. Tenemos el maletín de Cobra. Que Goofy nos daría el maletín en dos horas. Nani también en dos horas. Tenemos a Campanita en dos horas. También Sarge, uno de los soldaditos de Toy Story, en cuatro horas. Y después tenemos a Ding Dong junto con Bestia en seis horas. También nos dan este ítem. Bueno, después la carroza de Lilo Stitch también. Y en los cofres de bronce también aparecería la opción de conseguir el maletín. Después tenemos estos tres personajes que también nos dan. Pero no los tenemos aún. Bueno, si pasamos al gorro de orejas de Cobra. Tenemos a Plikly en 60 minutos. Bupi en cuatro horas. Ham en cuatro horas. De nuevo el soldadito en cuatro horas. Y en los cofres de bronce también aparecería. Bueno, esas son las formas de conseguir este personaje. Esperemos no tardarnos tanto. Así podemos continuar. Por último quería comentarles que también aparecieron las nuevas misiones de La Bella y la Bestia. Como pueden ver las tengo acá en el costadito. Tengo esta misión de Bestia que aparece con el fondo violeta. Como ya saben estas misiones no son imprescindibles cumplirlas. Para continuar con el evento de Lilo Stitch. Sino que simplemente si las cumplimos nos dan como recompensa monedas del evento. Entonces está bueno hacerlas. Yo en este momento tengo esta que dice envía Bestia a elegir un libro para leer. Pero esta misión demoraba creo que eran 12 horas. Y era más productivo que pusiera Bestia con Ding Dong a que me consiga la maleta que preciso para Cobra Bubbles. Entonces la dejé de lado por hacer esta otra misión. Bueno, eso ha sido todo por el episodio de hoy. Espero que ustedes estén avanzando también con el evento. Y me dejen en los comentarios cómo van. Si ya tienen desbloqueado a Cobra Bubbles. Si han conseguido los requisitos. Son un montón así que bueno no podemos perder de vista el juego para poder seguir avanzando. Espero que les haya gustado el video. Ustedes no olviden suscribirse al canal, compartirlo, darle me gusta. Y nos vemos en el próximo episodio. ¡Chau! ¡Chau! ¡Chau!